No es un sueño, es una realidad, estás conmigo, no importa nada más Necesito tu amor Te necesito ahora Necesito tu amor Te necesito ahora Sé que vos te sentís igual que yo No lo podés demostrar, no podés decirlo Este amor está creciendo Y te hace feliz y te tiene riendo Amor es lo que siento por ti Las lágrimas caen y me hacen reír Porque hiciste mucho, tanto hiciste por mí Nunca te voy a olvidar, siempre me acordaré de ti Necesito tu amor Te necesito ahora Necesito tu amor Te necesito ahora Te necesito ahora Y quien te dice juntos Vamos a viajar En un barco muy lejos a través del mar Sin teléfonos que atender Sin nadie que nos quiera molestar Tiempo para amar Tiempo para amar Tiempo para estar Tiempo para disfrutar A la orilla del mar Poder caminar Y juntos poder hablar Usando todo Usando todo Para estar mejor No hay otro modo Tú si eres mi amor Mi amor Mi amor Necesito tu amor Te necesito ahora Te necesito ahora Sé que vos te sentís igual que yo No lo podés demostrar, no podés decirlo Este amor Este amor está creciendo Y te hace feliz Y te tiene riendo Amor Es lo que siento por ti Las lágrimas caen y me hacen reír Porque hiciste mucho Tanto hiciste por mí Nunca te vio olvidar Siempre me acordaré de ti